Pasar un día con una niña para que sean padres Uy, tan... Voy a llamarlo Pinky, Pinky, Pinky ¿Qué tal amigos? Somos el Team Viteri Y lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer un día Pinky y Viteri como papás Tenemos una cómplice también Una cómplice de 7 años ¿Le hacemos aparecer? A la cuenta de 3 1, 2, 3 Aplausos señores Acá tenemos a Cris Que es la primita de Viteri ¿Qué es lo que vas a hacer hoy este Cris? Voy a ser hija de Viteri Y de Pinky ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Voy a ser un berriche ¡Exacto! ¡Vamos con el video! Bueno chicos, estamos esperando a Pinky y a Viteri Porque la sorpresa la tenemos en el carro ¡Hola! ¿Cómo están perros? ¿Están grabando? Está dentro del carro un sorpresa ¿Qué? ¿Tiene nada? ¿El reto de hoy? Ajá ¿El reto? ¡Sorpresa! ¿Qué mierda les haces acá? Hoy día voy a ser tu hija ¡Ah! Yo voy a ser tu hija ¡Ay! ¿Estás tan loco? ¿Quién lo ha traído? Vamos a ver exactamente con tu tía Para poder traerla Porque vamos a hacerles pasar un día Con una niña Para que sean padres ¡Uy! ¡Tan! ¡Ah! Al menos me dieron una grande Bueno, ni tanto ¿Por qué esto? ¿A qué? Me sacaste tu nombre ¡Ay! Empecé mal el día Oye, hoy día Cris Te vas a llamar Antonello, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? Cris Cris, por favor, vámonos No, vamos Cris Si vienes conmigo Ya, llena Tú vas a manejar, ¿verdad? Cris, ¿quién crees que te puede agregar? ¿Quién crees que te puedo comprar más? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Es mi sobrina, güey! ¡Me enfocaste! ¡¿Quién era?! ¡¿Quién era?! ¡Qué diablo es tu padre?! ¡Ay, mala madre idea! Ya no se va sin... ¡Ah! ¡Adiós! ¿Puedes poner Bob Esponja? No, hay que poner música Bob Esponja Música Vamos a poner Bob Esponja ¡Güey! A mí siempre me ponen música Eso era antes de que existiera ella A ver... ¡Ella no existe, güey! ¿Por hoy sí? ¡Sí! ¡Qué mujer! ¡Mmm! 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 ¡A mí me das un...! ¿Para ti no hay? ¿Ah? ¿Para ti no? ¡No, para mí sí hay! ¿Eh? ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Ah! 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 ¡Por eso con la corte se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ahora ponde vamos! ¡Mamisita! ¿Quieres? ¿Eh? ¿Quieres? ¿Eh? ¿Quieres? ¿Eh? ¡No! ¿Quieres? ¡Mini! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Lo siento! Como que ya no me está cayendo tan bien, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Está manchado si está manchado, güey! Ahora sí quiero A mí no me hagas eso, ¿ah? No quiero ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Dónde está tu paciencia? ¡No la tengo! ¿Quieres paciencia arriba? Así va a ser la tonela, no la quiero ¡Iorela! ¿Qué pasó? ¡Se olvidó! Oye, contigo no se puede confiar, papá ¡Uh! ¡No! ¡No me saques, pues! ¿Quieres algo para jugar? ¡No! ¡Claro! Yo me enojo si le das mi piercing ¡No! ¡No! ¡Dame! ¡Se va a caer! ¡Uh! Ya no quiero ser mamaya Aunque bueno, mi hija así estaría conmigo Tú tampoco no serías mi mamá ¡Uh! ¡Ya tenés cara de bitch! Ya no me cae mi propia prima ¡Ja, ja, ja! A mí no me cae mi propia prima que va a ser mi madre de cara de bitch ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! Oficialmente me cae muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cosa! 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 ¿Qué quieres para que te quedes calma? ¡Cosa! Un juguete No hay juguete por acá Sí hay ¿Te compro algo de dulce pero te calmas? No Dulce no Mira el niño mira con su papá ¿Qué mientas a la gente que tu cabello es largo? ¿Por qué le miento? Y usas extensiones y usas pestañas falsas y piercing falsas ¡Atrapada! Ya sé Porque eso no tiene nada que ver con comportarse No puedo ser seria si me sigue diciendo eso Y ahora porque me has dicho eso no te voy a comprar nada ¿Pinkie va a comprar? No te voy a comprar Voy a llamarlo ¡Pinkie! 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 La Cris no quiere comportarse así que no le compres nada ¿No? No le compres nada Sí, no quiere La voy a dejar acá La voy a dejar acá No te voy a comprar nada si no te sientas Si no te comportas, bonito Ni siquiera te compres nada esta papi No, comparto Ya sientes ahí tranquilita Te voy a comprar un dulce pero te quedas calmada Hasta que salgas Pues si no las chicas van a decir ¡Ay esa niña malcriada! Yo te compro pero te compro ¿Ya? Ya listo Ya me almorzamos ¿Cuánto falta para ti entrar a la comida? No sé, estoy esperando que me llamen ¿Quiero ir? No Después de comer ¿Quiero ir? No Yo quiero ir ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso?! ¡Ay! Oye, es acá Vete Anda acá Anda donde Kiki Y dile, levántate ¡Quiero jugar! Anda ¡No puedo salir! ¡Pellícale, pellícale! ¡No quiero! ¡Sácale la zapatilla! ¡Sácale! ¡Sácale! Dos mil años más tarde ¡Copia Twitter! ¡Copia Twitter! ¡Homento 40! ¡Ya está el almuerzo! ¡Ya vamos! ¡Ya! ¿Está rico o no? ¡Ay no estoy en el sol! ¡Esta es mi calacán! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Son demasiadas cosas no buenas para que pasen en un solo día ¿Tienen algo que ver? Yo lo sé que sí ¡No! ¡No! ¿Se ha robado? ¡Sí! ¿Ya? ¿Ha venido preparado? ¿Le han dicho que haga esto? ¿Le han dicho que haga esto? ¿Sí o no? ¡Ven! ¡No! ¡No! Jordi y Atao, ¿quién es la culpa tú? ¡No! 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 ¡Pregúntale a él si le han dicho! ¡Somos jodos! ¿Por qué? Vamos a cambiarla. Bueno. Me tocará cambiarla. Y a mí me tocará sufrir. Por donde él se salió a él sacarla. ¿Acá? Ya. Ahora sí. Ven, dame un besito. ¿No se hace travesura? ¿No se hace travesura? No, no se hace travesura. Ven, Cris. Hola. ¿Qué tal? A ver. ¿Yo puedo subir? Claro. ¿Puedo usar esto para mí? ¿El anciano también puede subir? Ok. Ya ven, subes. ¡Vamos a las piscinas! ¡Mamado, Ferela! ¡Mamá! Ya tírate. ¡Fuerte! Ya tírate. No! Ah! ¡Ya tírate! ¡Dos! ¡Dos! ¡Los! ¡Pero que estás diciendo que ganó! ¡Yay! ¡Los, los! ¡Los! ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué haces cosas que no debes? ¿Te duele fuerte o no la rodilla? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta no? ¿Y ahora? Ya está, ya está. Ya me dejó de llorar. ¿Qué pasó? No sé que le duele la piel. ¡Ay, ay! ¡No te supo! ¡Que me da miedo! ¡Te da miedo, por favor! ¿Me da miedo? ¿Vaya te golpeó? Acá. ¿Te duele? Sí. ¿Te ha golpeado de verdad o también te han dicho leyes? ¡Ah! Esto se ha golpeado de verdad. Permiso, por favor, que me da miedo. Ya, levántate. Ya. Sí, dale. Chicos, les mandamos un abrazo. Si quieren un video más de estos, espero que no quieran. Que no quieran. Sí, por favor, porque no voy a estar compartiendo. O sea, es mi novia, la veo. Y aparte de verla cuando trabajo, ya es demasiado, chicos. Por favor. Espero que vean posible que no más videos con mi TED. Nos quiero un montón y chao, chao. Por favor, no más videos en conjunto.